Te comparto mi secreto para que tus flores naturales duren más de 15 días. En un jarrón coloca agua hasta la mitad. Agregale dos cucharadas grandes de azúcar. Mezclalas hasta disolver muy bien todo el azúcar y que tu agua se vea bien clarita. Así tiene que quedar sin grumitos de azúcar. También le vamos a agregar un vaso grande con muchos cubitos de hielo. Ahora solo les voy a cortar un poco de su tallo y las pondré en el jarrón. Mis flores naturales favoritas son los claveles. Estas duran más que las rosas y cuando les pongo azúcar y hielo después de los 15 días siguen abriendo sus capullitos y siguen viéndose bien bonitas. ¿Cuáles son tus flores favoritas? Gracias. 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 Dziękuję.